18, 20 años. Con distintas agrupaciones, con distintas formaciones, pero desde siempre ustedes pudieron dejar sus cosas acá. Sí, siempre con la murga. Últimamente trabajamos mucho, la pintamos, la arreglamos, pusimos nuestras cosas adentro, están todos nuestros bombos, las fantasías, las banderas, todo lo que tenemos, todo lo que nos hace ser vía libre, está ahí, pero entonces fue... La parte de nosotros, nuestra casa para nosotros, la arreglamos toda, toda. Nadie nos ayudó con nada, compramos la pintura nosotros, la pintamos nosotros, hicimos todo nosotros, ordenamos todos los galpones que están acá. ¿Cómo se enteraron que se estaba prendiendo fuego? Pues nos llamaron por teléfono, acá al lado está el hogar. Yo estaba pasando de casualidad y la vi. Ustedes dicen, no sabemos si fue intencional, pero esto era algo que ya venían ustedes advirtiendo. Ya la gente, el vagón de aquel lado, todo el tiempo rompiendo las pelotas con el coso de la luz este, cortaba, venía la luz, robaban los cables de atrás, le dijimos a la policía, a todo, pero nunca se hizo de nada. Recién escuchaba ahí tus compañeros, estaban pensando a ver si podían rescatar algo, pero bueno, lo que vemos es que no los dejamos. No le voy a decir la policía que ya se perdió todo. Ya no hay nada. Hay que empezar de vuelta. También en esta ocasión, o durante la mañana, habló Diego González, el referente de la Murga Vía Libre, en el momento en el que se estaba incendiando el galpón. Lo encontramos, a Diego en realidad no se retiró prácticamente durante las últimas horas una vez producido el incendio, pero ya también, cuando hablamos en la tarde de hoy, con el responsable de la Vía Murga Libre, lamentablemente la nota la hicimos al lado de lo que quedó, muy poco, de la ex estación noroeste de Ferrocarril. Y ahora quedó esto, como podrán ver, pero bueno, la verdad que estamos conmovidos, y bueno, a su vez emocionados, porque, bueno, el teléfono no nos para de sonar, con murgas amigas, murgas locales, y no solamente murgas amigas locales, sino murgas de todo el país. Recién corté con una amiga de Comodoro Rivadavia, que nos está depositando plata, y eso también te moviliza. Como verán... No, totalmente, Sergio, sí, totalmente. Pero bueno, nada, mucho, es todo muy, bueno, muy reciente, acá está cómo quedó nuestra sede, y bueno, obviamente se tuvo que demoler por una cuestión de seguridad, era inviable que se quede en pie, y bueno, después ahí los problemas, las cosas... No, está claro, pero se entiende que había peligro, digamos. No, no, no se podía hacer, uno estornudaba y se caía, así que ya está, se tuvo que demoler, y bueno, ahora a empezar de foja cero. ¿Qué otras cosas había, digo, con quiénes compartían el lugar, o era todo así como de ustedes? No, bueno, no, nosotros compartíamos el lugar, el espacio con los chicos de una biblioteca, una biblioteca ambulante, bueno, y ahora se había sumado un grupo afroamericano, por suerte los chicos ahí los estuvimos ayudando, algo de instrumentos pudimos rescatarle, va, pudieron rescatar a los bomberos, ¿no? Nos ayudó un poco. Pero bueno, nada, y compartíamos, ya te digo, el espacio con ellos, algo sacaron los chicos, un par de libros y eso, pero bueno, nada, las puertas fueron totales, totales, bueno, nosotros, como te comentaba hoy, todo lo que es instrumentos, equipo de sonido, tela, algunos trajes, todo estaba acá adentro. Y jamás nunca tuvieron, porque, bueno, empiezan las especulaciones, y eso lo receló a bomberos, pero no molestaban a nadie, nadie, ustedes personalmente, había venido aquí a decir, che... Mirá, hace 24 años que estamos acá, de hecho a la plaza, si se quiere, la embellecimos, vemos pintado, pintamos los bancos, pintamos acá el logo, la plaza misma, perdón, la estación misma, la estructura, si bien era el ferrocarril, también siempre, le estábamos todo el tiempo invirtiendo, uno lo hace con gusto, ¿no? Porque nos gusta y pintándolo, reforzando la... para que no, por ahí, hemos tenido algunos hechos vandálicos y reforzamos la seguridad, pusimos rejas, y bueno, y acá estamos, y pasó esto. Se resolverá ver qué pasó. Se resolverá, yo creo que... Queremos saber qué pasó, claramente, somos los primeros que queremos saber qué pasó, hay muchas especulaciones, hubo gente que vio gente atrás con fuego, eso lo dirá la policía, el polito de los bomberos, estoy hablando con los chicos y la verdad que me saco el sombrero, chapó para todos, los chicos de Defensa Civil también, con el laburo, los vecinos que le daban agua a los bomberos, la verdad que bueno. Pero no, nunca tuvimos ni una denuncia, nunca tuvimos un problema con nadie, hemos hecho corzos, hemos hecho encuentros de murga, hemos hecho festivales, nunca tuvimos un problema, al contrario, creo que al contrario, que sumamos más que restar, pero bueno, nada, queremos saber qué pasó y bueno, ahora nada, es como te decía, empezar de vuelta. Esta imagen que es muy fuerte, impactante, es eso, es empezar de nuevo. Es empezar de nuevo, sí, de cero, foja cero, como decíamos recién con los chicos, más que nunca, sí, más que nunca. Gracias. Gracias. Gracias.